Muchos pedían un regreso a lo que me hizo famoso y yo siempre encantado de traerles buenos tops, les hago caso y volvemos con estos tops calientitos mejor que nunca. En esta ocasión hablaremos de Twitch, la plataforma online de stream por excelencia, plataforma que compró Jeff Bezos el dueño de Amazon por 970 millones de dólares y que ahora ha servido a muchos para no perder la cabeza en este encierro. Incluso a mí me sirvió unos cuantos meses mientras estuve totalmente aislado del mundo. En esta ocasión mostraremos el lado oscuro de la comunidad Twitchera. Les da la bienvenida Beto de Ed y estos son Top 7 Polémicas que Arruinaron a Twitch. Empecemos. Número 7 Streamers que se enojan porque no donas dinero Existieron muchas y muchos a lo largo de la historia de Twitch y existirán en lo que queda de ella. Desde que las vimos enojadas pidiendo dinero, las odiamos desde que escuchamos sus groseras palabras contra sus espectadores. En ese entonces se dijo, las streamers que están arruinando a Twitch, en su tiempo fue la polémica más grande de Twitch, le dio mala imagen a la empresa, sus acciones bajaron mucho y, querido amigo o amiga, solo hace falta escuchar a una de ellas pidiendo dinero para que te dé un poco de asco y quieras alejarte rápidamente de la plataforma. Y qué mejor muestra que esto que ves a continuación. Número 6 La toxicidad y envidias en Twitch Si bien ha habido personas que se han ganado el carisma y el respeto del público, como el Rubius, AuronPlay y últimamente Ebay, como muchos otros, han existido streamers que se han comportado mal con las personas que los hicieron famosos. Seamos sinceros, existen muchos streamers que no disfrutan tanto lo que hacen y que han ingresado a la plataforma solo porque se mueve mucho el dinerico. Dentro de esta misma gente existen streamers que han perdido un poco la cabeza, ya sea porque han sido provocados por personas que los ven. Y es que les pasa a muchos streamers que estos son atacados por los mismos seguidores, por los mismos haters que son adictos a ver el contenido que ellos generan. Y por algún X o Y motivo les caen mal, entonces empiezan a trollearlos. Cosa que es muy detestable y espero ustedes no hagan esto y si alguno lo hace, búsquense una vida muchachos. En fin, no estoy aquí para regañarlos, solo que a veces muchos de ellos son pesados y estos streamers terminan por perder los estribos comportándose de una manera que deja mucho que desear de ellos, ¿verdad? Esto lo hacen momentáneamente cualquiera, a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede dar un calentón. Entonces, en este puesto concretamente se engloba todos los haters o hate a estar acosando a los creadores de contenido, en este caso de Twitch. Y en Twitch existen, no una gran cantidad, pero sí una cantidad suficiente. El más claro ejemplo de lo que les estoy hablando, estoy hablando del streamer número uno de México, de habla hispana. Estoy hablando de Juan Guarnizo, quien recibió una donación siendo atacado por uno de sus donantes, en relación a una pregunta de su vida sentimental con la famosa Ari Gameplays, respecto a lo que ella hace actualmente, tener un fans only, así le llamaremos para propósitos de este video. Para agregarle más aderezo a la comida, vinieron los que se llaman amigos de Juan a reclamarle cosas, acusándolo de solo llevarse con españoles, por colaboraciones que él ha hecho con Dallas o con Auronplay. En fin, puros casos de hipocresía y envidias, toxicidad pura en la comunidad de Twitch y para muestra el siguiente video. Tengo tiempo de ver el Reddit, pero veamos rápido. Duermes bien sabiendo que tu mujer es un objeto sexual, estos pajeros del chat la amolbosean y su pack se levanta gratis en internet. Duermo muy bien, en una cama muy seguramente mucho más cara que la tuya, mucho más cómoda, en una casa mucho más bonita que la tuya, con una mujer mucho más bonita que la tuya y una familia mucho más linda que la tuya. Punto final. Un abrazo grande. Número 5 La polémica de las boobie streamers Si bien es cierto, hoy ya es normal ver streamers con escotes prominentes en la plataforma, al parecer en 2017 no era tan normal, porque la BBC armó un gran escándalo por aquel entonces, resulta ser que varios streamers famosos, padres de los niños que miraban Twitch por aquel entonces, se quejaron de las famosas booty streamers. Chicas que hacen streamers sugerentes por su forma de vestir, claro está ahí, solo se dedican a jugar videojuegos, pero con una ropa bastante provocativa, tras esto el señor Twitch no hizo ni puto caso, hasta ya por diciembre del 2020 en donde Twitch actualizó las normas de vestimenta, banearon a varios streamers, también banearon a Windy, en teoría por esto, pero en realidad todos sabemos que no fue por esto, fue por incitar a que la gente visite su fans only o promocionar este tipo de contenidos en sus streams. El punto es que todo esto desató muchas de las circunstancias nuevas que tomó Twitch en el futuro, en este 2021, cosas que verás en los siguientes puestos, esto fue el comienzo de varias cosas extrañas o comportamientos aún más perturbadores que verás a lo largo de este top. Y aparte de eso, no he hecho directos. ¿Y adivinen por qué? Porque me banearon de Twitch. Pero antes de contarles esta lamentable noticia para mis amados seguidores, pero una agradable noticia para mis queridísimos haters, quiero decirles que acabo de subir algo súper, súper, súper ricolino y súper hot a mi OnlyFans. Número 4 HopTubes Te preguntarás acaso qué es un HopTube. Es la nueva moda que empezaría con una de las inventoras de dormir sin hacer nada en los streams. Estoy hablando de la famosa Amouran. Sí, la vele delfín pero de Twitch, cuyos videos consistían en ella bañándose en una piscina en vivo mientras habla. Y hace contenidos semi eróticos, basando todo su contenido en este tipo de videos y aprovechando una cláusula legal. Sí, una cláusula legal en Twitch, en donde en dicha cláusula decía explícitamente que la vestimenta podría ser bikinis mientras estén en una piscina. Las streamers, por supuesto, hicieron lo mismo. Hicieron los streams en una piscina adentro de la casa, otras en el exterior, montadas en una bañera inflable. Sí, por supuesto que esta chica es una genio. Se puso ahí a hacer streams en Twitch sin hacer nada, solo modelando y recibiendo las donaciones. Estas donaciones, por supuesto, caían como peces en el río, haciendo que Twitch viese la oportunidad de hacer una categoría específica de Hot Tubes, lo que hizo que la gente de internet enloqueciera prácticamente con esta decisión que había tomado Twitch. El nombre polémico de esta categoría es Pools, Hot Tubes and Beaches, de playa, ¿verdad? Pero, por supuesto, tenemos aquel avispado que va a darle doble sentido a esto. Y, por supuesto, Twitch llamó mucho la atención con esto, ya que, en pocas palabras, ellos querían invitar a la gente a que hicieran más de este tipo de contenido para ponerlos en esta nueva categoría. Y, por supuesto, la comunidad se dividió enteramente, unos a favor y otros en contra. Las primeras que se quejaron de esto fueron las mismas streamers femeninas de la plataforma de Twitch. Pero lo que sí es cierto es que surgieron nuevas estrellas y varia gente abandonó por un tiempo los videojuegos y se sumó a la categoría nueva de Twitch, incluyendo los VTubers, replicando este tipo de contenido. Número 3 ASMR explícito Nos acercamos al final, a lo que muchos llaman el verdadero declive de Twitch. Y como esto se ha convertido en un negocio bastante lucrativo para muchos, llegamos al punto de que muchas personas pierden su dignidad con tal de hacerse famosos. Pero esperen alto, te estoy viendo fijamente TikTok. Al menos en Twitch pagan, dirán algunos. Ya, Beto, los chistes de TikTok ya pasaron de moda. Dirán otros, que en serio, para mí todavía son divertidos. En fin, luego de este mal chiste seguimos hablando de lo nuevo que están haciendo en Twitch. Y sí, de nuevo, Amuran se vuelve nuevamente la protagonista de este puesto. Pero de una manera bastante más bizarra, como podrán ver a continuación. Sí, de por sí, el ASMR era un poco incómodo para algunos, para otros algo tranquilo, algo con lo que relajarse. Existen ahora este tipo de streams bizarros, de ASMR explícito, donde claramente se ve que las streamers están en esa frontera, ¿no? En esa frontera entre lo legal y lo ilegal, entre lo bizarro y lo cómodamente entretenido. Si eso no te parece poco, me limitaré a decir que estas streamers existen primeramente porque les están dando mucho dinero. Le están dando mucho dinero a Twitch, ellas están ganando bastante dinero. Y porque hay mucha gente que consume Twitch, que tienen muchas necesidades sin cubrir, claramente está. Personas que solo ven Twitch con una mano. No te sientas mal, amigo, amigo mío. Si eres uno de ellos, y si lo haces, quiero que te veas a ti mismo. ¿Qué es lo que estás haciendo, no? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida, bro? ¡Despierta! Número 2 Trato preferencial por Twitch El año pasado Twitch cerró este nefasto año con otra polémica más. Parece ser que una streamer fue baneada por mostrar sus partes íntimas. Te preguntarás, Beto, ¿pero eso es normal? ¿Qué tiene que ver esto con el top? Pues la streamer MissBehamingTV, o como se pronuncie, fue baneada por 3 días por hacer esto. Inmediatamente la comunidad y todo el internet ardió en llamas. Al parecer la streamer se había comunicado con Twitch, alegando que era contenido pensado para un servicio de suscripción en el que brinda material para mayores. Y, por equivocación, lo streamió en Twitch. Las disculpas fueron aceptadas por el señor Twitch y hasta le devolvieron el partner. No es la primera vez que el señor Twitch desvanea a estas chicas que transmiten contenido debidamente explícito. Es decir, contenido no apto para transmitir en las plataformas según su reglamento. Pero el internet no olvida y entonces mucha gente enardecida con ella estaban esperándola a que ella hiciera sus transmisiones siguientes. Entonces la chica recibió constante hate por parte de la comunidad de Twitch, haciendo que esta chica dejara lamentablemente la plataforma por cuenta propia. Ya que ella tiene más de 10 meses de inactividad en dicha plataforma. Pero como la historia se repite, la misma historia se ha vuelto a repetir. Con Amoran y IndieFox como protagonistas. Streamers como que como ya saben han sido baneadas múltiples veces. Muchos miembros de la comunidad se han quejado. Por ejemplo a Mongol quien alega que estas personas han sido desvaneadas numerosas veces. Más de 4 veces por el mismo motivo. Que siguen haciendo lo mismo y Twitch las desvanea nuevamente. Como que estas personas tienen algún contacto o alguien en Twitch que está haciendo esto. Que las desvanea. Y que en consecuencia siguen personas que se van sumando al mame. En fin pasemos al siguiente puesto. Número 1 Número 1 El baneo secreto a uno de sus streamers más famosos. Espera amigo, alto. Bienvenido a una nueva sección dentro de los tops. La pregunta culta. Antes que nada amigo, ya te dije quién era el streamer más famoso de México. Ahora quiero que participes en la pregunta culta del video. ¿Quién crees que es el streamer más famoso de España? A. Willyrex B. El Rubius Oh My God C. Ebay D. AuronPlay Contesta en los comentarios quién y por qué. Y estate pendiente de la respuesta en la pestaña comunidad. Donde publicaré la pregunta. Listo, hoy sí. Número 1 En 2010 Twitch no era una plataforma tan popular en América Latina. Pero sí empezaba a crecer enormemente entre el público de habla inglesa. En ese entonces la plataforma era conocida como Justin TV. Por aquel entonces el Dr. Disrespect sería uno de los primeros y más famosos streamers de la plataforma. Una de sus más grandes estrellas. Aún así, cuando esta famosa plataforma de streaming cambiaría su nombre al que todos conocemos, a Twitch. El Dr. Disrespect había alcanzado ser el streamer más popular allá por el 2017. Muestra de ellos siendo galardonado como streamer del año. No solo una vez, sino dos veces. Otra vez en el año 2019. Dicho premio sería entregado por The Game Awards. Y por el público en general que lo reconocía como el streamer más famoso de habla inglesa en ese entonces. Como cereza del pastel para su éxito. En marzo del 2020 firmó con Twitch un contrato por varios años. Todo iba demasiado bien para el Dr. Disrespect. Era una de las estrellas más reconocidas. Al punto que él siempre mencionaba en sus streams ser la cara de Twitch. The face of Twitch. Hasta que el 26 de junio del 2020 de ese mismo año. Meses más tarde. El canal de Twitch de Herschelbeam. Cuarto. Mejor conocido como el Dr. Disrespect. Fue misteriosamente baneado permanentemente de la plataforma de Twitch. Y Twitch continuó sin brindar información alguna al respecto. Alegando que el streamer había incumplido sus normas sin dar explicaciones. Con el mensaje oficial siguiente. Siguiendo nuestros procesos tomamos las medidas adecuadas. Cuando tenemos evidencias de que un streamer ha actuado en violación de nuestros lineamientos de la comunidad. O condiciones del servicio. Esto se aplica a todos los streamers independientemente de su estado o prominencia en la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quisieron decir en pocas palabras que no importaba si era el más famoso de los más famosos. Si ellos tenían evidencias de que están infringiendo las normas. El canal va a ser baneado. Y bueno. Aún estamos en misterio. No se sabe qué pasó con él. Todo fue tan rápido. No fue lentamente removido de internet como me ha estado pasando a mí. O a muchas otras personalidades de internet. Era casi imposible hacerlo con la cantidad de seguidores que este señor tenía. Lo que sí se sabe es que una de las estrellas más famosas del mundo del streaming desapareció de la noche a la mañana. O mejor dicho. Desaparecieron su presencia de internet. Con un momentum demasiado rápido. Demasiado fugaz. Algo que sin duda quedará para la posteridad. No solo de la historia de Twitch. De la historia del streaming. Sino mejor dicho. De la propia historia del internet. Amigos, amigos, amigos. Ya estamos cerca de la meta. Cerca del millón de subs. Por favor apóyenme suscribiéndote al canal si no te has suscrito. Ayúdame también mostrándole este video o mi canal a tus amigos para que se suscriban a mi canal. Vamos, vamos. No cuesta nada. Te estaré muy agradecido. Es mi mayor sueño tener el millón de suscriptores. Muchas gracias amigos por ver. Desde ya se despide su amigo extraño BetoDed y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!